Otro equipo, el rival de Santa Tecla, justamente gracias a Jaguar Sport, aquí veamos cómo fue el entrenamiento de los Octavio Zambrano. Club Deportivo FAS ya trabaja en el Oscar Alberto Queteño, pensando en el juego del fin de semana frente al Santa Tecla. Los dirigidos por Octavio Zambrano ya trabajan pensando en el duelo que sostendrán frente al equipo de Las Delicias el próximo domingo por la sexta fecha del torneo. Merlin Villagómez, auxiliar técnico de los Tigrillos, analizó lo sucedido en el último choque frente a los Alvos. Acá no se trata de buscar excusas, hay que asumir responsabilidades y yo creo que para la segunda vuelta nosotros ya tenemos claro de todo lo que vamos a tener disponible para la segunda vuelta. Al mismo tiempo, también hizo énfasis en darle vuelta a la página y pensar en el rival del fin de semana. Bueno, como todo equipo, todos nos preparamos para competir, para el juego y todo rival, aquí no hay rival fácil. Aquí no hay más clave que ponerse a trabajar y trabajar y trabajar, entonces yo creo que eso va a ser el producto de un buen resultado al final. Por su parte, Rudy Clavel agradece el apoyo de la afición y la confianza que le brinda al vestir esa camiseta. Debo trabajar algún extra porque si la gente lo mira así, debo postergar o debo dar más todavía de lo que estoy dando para que la gente siga igual. Ahora, ¿qué opinas del rival, el Santa Tecla, que no ha ganado en el torneo? Son rivales muy difíciles, sabemos que ellos vienen con la urgencia de ganar. Igualmente nosotros tenemos que sumar de a tres, estamos en casa, estamos con nuestra gente y hay que darle la alegría en casa a la afición. ¿Cuál crees que será la clave para ganar ese partido? No, creo que la clave es la que venimos manejando, hay que tratar bien la pelota, hay que buscar los espacios y hay que tener paciencia sobre todas las cosas para encontrar el espacio y las que tengamos hay que aprovecharlas. ¿Qué mensajes le puedes enviar a la afición que está ilusionada con este equipo? Sí, no te digo que los apoyen porque la afición siempre está presente, entonces solo les pido paciencia, sabemos que es un proyecto el que se está armando y el proyecto no es de la noche a la mañana que se hace, simplemente nosotros vamos a trabajar para que lo más pronto posible se hagan en realidad todo lo que nosotros queremos. José Portillo, que también tuvo minutos contra Alianza, habla sobre el choque frente a un decaído Santa Tecla. La verdad fue un partido muy complicado, sabíamos que iba a ser fuerte el rival, lastimosamente nosotros nos quedamos con un jugador menos en el primer tiempo, pero eso les dio aún más armas a ellos para poder atacarnos. Y bueno, ahora tratar de enmendar los errores que cometimos para no pasar lo mismo contra Santa Tecla. Es un rival muy complicado la verdad, aún más porque no ha acumulado ningún punto, pero eso lo hace aún más peligroso y tenemos que estar siempre atentos con el mismo compromiso para poder sacar los tres puntos en nuestra casa y con nuestra afición. La actitud que nosotros le pongamos desde el principio del partido y tratar de no cometer errores y que la apuesta nos lleven a la victoria. En cuanto a los lesionados, Juan Camilo Salazar y Brian Landaverde trabajan por separado en el equipo Santa Deco, mientras que el uruguayo Santiago Carrera también sigue al margen del plantel, ya que aún se esperan los resultados de la resonancia magnética para conocer el alcance de su lesión. El cuadro Tigrillo quiere darle la vuelta al resultado del pasado fin de semana frente a los salvos de la alianza, y es por eso que esperan este domingo a las 3.15 de la tarde en el Oscar Alberto Quiteño quedarse con los tres puntos cuando enfrenten al Santa Tecla. Para DC4, William Coyar. Bueno, y la invitación entonces, 2.45 arranca la transmisión a través de Canal 4 día domingo. En el inicio de esta segunda vuelta pasa enfrentando a Santa Tecla a precios de 5.10 y 15 dólares desde el Quiteño.